Vallenato Origen flora Dale a tus amigos Que lo vio complacido por allá Quizás se llegue y miran para acá Que lo vio complacido por allá Quizás se llegue y miran para acá Ay, pero no saben Que mis canciones A veces lloran cuando las canto Si se canoniza del Vallenato Que el mundo le sirviera De alegría Ay, porque cantando las canciones Mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones Mías Ay, hasta de fiesta se visten los santos Hay una mujer que viva Como un barracero Oiga mi consejo Y después la felicito Y uno llegue después De un otro poquito Que encuentra su mujer llena de vida Y uno toque la puerta Y enseguida Y abra la puerta el rey de la familia Porque el bondito Que la mujer Recibe el hombre ¿Sabes por qué? Porque así vive contento a toda hora Y al vuelto Que el marido no le sale Pero si le encuentra Vuelta una leona Tiene que regresarse Para la calle Si señor Si señor Si un de encuentra Con rabia su señora Tiene que regresarse Para la calle Y solo no vuelvo Ni de baile O no, Nardo Ah, no Música Oye Jader Oye Jader Oye Jader Barrio A Marrisa Música Repita de ese pase A toda fundación A los que están aquí Que los que se quedaron son jefes Y mañana no trabajan ¡Arriba fundación! Música Vuelva se va a repetir 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 el pase Y todo el mundo arriba ¡Arriba! ¡Arriba todos! ¡Todos! 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 Música ¡Arriba! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias, gracias! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! Música 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 Música